Muy buenas a todos familia, bienvenidos al canal, bienvenidos a la nueva serie que vamos a traer aquí que es un juego que ya en su momento pues me gustó o me gustaba o me hubiese gustado probarlo y no por falta de tiempo y por varios juegos que tenía por probar no me lo pude pillar y hoy pues viendo en la story, la verdad que está en las rebajas a 13€ y yo creo que vale la pena probarlo, por eso me lo he pillado, o sea que no sé si será nueva serie en el canal o no de momento lo vamos a probar, oye si está guapo pues lo seguiré subiendo y si no pues ya veremos, vale ya de momento a la historia, vale no tengo ni idea, ahí si que no he visto ningún gameplay, no he visto nada absolutamente o sea que vamos a ver que tal está, yo creo que tiene muy buena pinta disfruta de una buena historia, de un buen desafío, juegos de noción van a ser como así, juegas por la historia y la aventura no por el desafío de la competitividad, disfruta de la experiencia, yo creo que así venga va, te gusta jugar con los juegos tal y como fueron diseñados saltar, recargar, a ver, lanzar R1, yo quisiera el R1, yo lo quisiera al revés a ver Human Revolution segundo eh vale, un momento puedes disfrutar de una experiencia independiente, también puedes volver a dividir vale, no sé, vamos para allá, va ahora mismo ya no sé ni lo que he hecho, estaba leyendo, digo va tío para atrás y se me pondré otra vez y podré escoger la atracción pero parece ser que no bueno, vamos para allá chavales creí poder salvar el mundo míralo ahora en otro ataque de terror aumentado 251 pasajeros a bordo del vuelo 451 de Sista Airlines murieron cuando un pasajero aumentado accedió a la cabina del avión y asesinó a toda la tripulación los datos recuperados de la caja negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente aquel horrible día hace dos años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron una espantosa matanza y provocaron la mayor catástrofe de la historia reciente a veces hay que dejarse llevar y aceptar lo que uno es no cortocircuitarás y nos atacarás ¿eh, Meta? cuando lo haga, Macri D no lo verás venir agente Jensen ¿voy a tener un problema contigo? no, señor no hay ningún motivo bien porque eres el único agente aumentado en este equipo y tengo pensado hacer buen uso de ti escuchad todos una tormenta nos está pisando el culo y no podemos permitirnos ningún fallo buscamos a un traficante llamado Shepard un antiguo agente de Bell Tower es uno de los comandantes de las fuerzas especiales que desapareció durante el incidente ¿ha salido de su escondite? eso no es bueno no lo es está vendiendo armas y aumentos militares a terroristas este es Harun Sin el agente secreto que hizo salir a Shepard de su madriguera el mejor que tiene la Interpol ha trabajado duro tres años para infiltrarse entre los yin un cártel de contrabandistas iraquíes que infesta el hemisferio oriental como una plaga la pasada semana nuestro proveedor de armas ofreció a los yin un gran cargamento de mercancía del mercado negro a precios irrisorios quieren que Sin lleve la operación no les hará gracia que la Interpol les joda ¿es buena la tapadera de Sin? ahora mismo si y necesitamos que siga así aquí se va a consumar el trato en un hotel sin terminar que lleva abandonado desde que pasó el incidente el sitio no va a ser nada agradable ah ya sé los trabajadores eran aumentados con equipo para maquinaria pesada eso del incidente les volvió majaras la cosa se puso fea muy rápido y desde entonces nadie salvo algún vagabundo ha vuelto a entrar en ese sitio ¿cuál es tu plan director? Sin se va a reunir con Shepard en la planta baja dentro del atrio principal del hotel ha enviado a la mayor parte de sus team a los niveles superiores para asegurar el lugar el equipo de McCready se posicionará controlando el atrio para proceder al arresto Jensen tú deberás ir solo al tejado ¿y mi objetivo? evitar que se apunten a la fiesta por lo que sabemos ahora la única conexión posible entre el atrio y la azotea es un hueco de ascensor más o menos accesible quiero que bloqueéis los accesos bien déjamelo a mi ¿piensas depender solo de tus aumentos esta vez? yo te recomendaría un poco de equipo por si acaso vale vale se pone interesante no letal letal ¿qué quiere decir esto? a ver tenemos un agente infiltrado será más sencillo mantener su coartada si no el único superviviente cuando hayamos terminado y el otro me pone no pienso quedarme con el culo al aire dame algo letal dame algo letal no pienso quedarme con el culo al aire dame algo letal como veas pero sin está operando en secreto así que asegúrate bien antes de disparar y en cuanto al alcance hay bastantes espacios amplios con techos altos pero también bastantes habitaciones estrechas entonces esto es una lotería arma, distancia, fusil de combate o arma de corto alcance revólver no pensaba jugar a los dados con nadie ahí dame algo para guardar las distancias tú decides la probabilidad de ser visto y comprometer a Sin será menor una cosa más Jensen Sin dijo que los Jin empleaban algún tipo de amplificador de señal inalámbrico para sus comunicaciones será más sencillo que siga sin ser descubierto si lo deshabilitas estaré pendiente de él pero no tenemos prisa has dicho que se acerca una tormenta de arena eso es y recibimos información sobre esta misión a última hora así que estamos algo descoordinados si tienes dudas tu prioridad es mantener a los Jin fuera del atrio entendido caballeros, dejad de pensar en vuestras cosas nos estamos acercando al edificio objetivo tú primero Jensen adelante bueno, tiene una pintaza increíble lo que pasa que cago en la puta es lo que iba a decir modo sigilo tío con lo poco que me gusta el sigilo madre mía la vamos a liar parda seguro porque yo puedo probarlo pero ya sabéis que al final me acabo poniendo nervioso y rompo el sigilo pero ya vamos a ver qué tal está tiene buena pinta el juego eh vamos a ver cómo avanza ojo que me voy a tirar madre mía tampoco sé los comandos de del mando que tengo que hacer supongo me lo irá diciendo madre mía se ha tirado sin casco ni nada para qué atentos míralo qué chulo el tío hola qué cojones cómo ha aterrizado vale estamos chavales uno muerto ahí ya vale vale a ver cuidado porque ahora como no tengo ni puta idea me tengo que entras en el mercado en el edificio la ruta de acceso que debes bloquear está en el extremo de la azotea y ten en cuenta que la ruta más directa puede no ser la más sencilla recibido informará en cuanto su equipo ponga el pie en tierra Miller corto vale vale a ver un poquito de por favor vamos a ver qué es lo que hay esto qué es arrojadizo con el tráfico vale supongo que habrá que podemos coger cosas para arrojadizo arrojadizo su puta madre arrojadizo muy bien la sierra para arrojar caja de cartón aquí quiero ir una caja de cartón vale dejadme ver a ver qué es lo que un segundo que no sé qué es esto tío un segundo a ver que vea aquí el menú tenemos el arma esta tenemos munición de fusil de combate granada de fragmentación granada de humo directo de estimulante hipotermis supongo que todo esto nos lo irán diciendo biocélula qué coño tío qué coño tío a ver vale estos son los objetivos sería el acceso al al atrio vale vale la historia acceder al control de des descargable referencia no sé qué vale no sé tú esto lo haremos viendo poco a poco a ver puedo cachar pulsa para correr no me jodas que va a correr el este tío no me gusta nada apuntar con el alrededor tío a ver este que está llegando a mi verdad está atención guía esquemas de control en vez de entrada mantener a ver eh desde ahí selecciona la descripción de control es que nos suene más cómodo a ver vale ok muy bien y qué hacemos nos tiramos aquí o qué me tiro así me agacho vale así apuntamos ok vale esto que es para agacharte vale ah mira que esto no había visto como garré 3 para agacharme Jensen vamos a través de la recepción ay joder que pasa tienen en marcha algunos generadores hay que piratear cerraduras electrónicas deberías estar disfrutando Macri tienen colores y formas pero recuerda que lo rojo es malo que te jodan vale estamos aquí vamos a abrir la trampa esta madre mía el sigilo para mi tío guapo saco muy despacito eh vamos para arriba vamos para arriba alentos queja de plástico pensaba agarrar que no lo digo a ver si hay un ato es increíble ojo atentos eh puede ser que hay alguien esto que coño es caja de cartón agarrar pero para ti quiero yo la caja de cartón por ahí arriba va a ser eh vale una vez que las primeras partidas pues es todo más lento hasta que le coge el puntillo lanza agarrarte a un saliente vale le avanzamos otra vez vale es raro que no me haga seguir un tío guillá eh aquí el tío muerto bajo eh a ver a ver r3 para bien eh aumentar aumentos no se que eh enfundo alarma no se que a un momento vamos bien no aumentos a ver a ver para equipar visión inteligente selecciona L pulsa L1 para asignar a ver visión inteligente ok eh pues debajo ocultación de escudo visión inteligente no espérate que la hemos liado L1 vale asignamos aquí ok eh vale ok solo tenemos 3 vale vale salimos como se utiliza esto no lo se no amigo eso que coño es aquí hay algo inteligente eh extintor manipulación de objeto girar dejar lanzar va a ser que nos debemos tirar ahí no 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 espera 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 que salimos segundo eh que estoy aquí pensando este destaca los elementos con los que puedes interactuar vale a ver yo creo que lo vamos a tener que tirar ahí y luego reventarlo ¿no? a ver pasa que hace mucho ruido ¿no? yo se mira 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 a ver de eh debilita usar un momento un momento algo hecho eh espérate oh lo más por saco chaval un momento que me dice que no tengo batería en el mando ver entrada y mantener a ver un segundo se me acaba la batería en el mando la madre que me parió vale a ver energía en el momento en el momento tiene un coste de activación de la energía máxima del parte ancha de la energía izquierda se ve afectada ta 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 para llenar el indicado de energía y establecer la energía máxima tiene que usar una biocélula que la tengo ok eh ok la biocélula la tengo seguro multiherramienta multiherramienta como el biocélula supongo que se podrá construir con materiales a ver un segundo vale muy bien eh espérate entos biocélula usar ah vale espérate espérate usar el E2 vale ya tenemos energía otra vez ok ok vale vamos para allá atentos eh esto está aquí ya eh teclado usar el vale devolver la corriente al teclado no podemos no una puerta abrir bloqueada hay que poner a ver un segundo es lo que es caja del señor ojo hay tíos ahí eh intentos eh lo veis eh hay que devolver la corriente dice tipo de munición no se que espacio de mira esto no es todo el arma tío usar desactivado no se puede vale puerta abrir bloqueada vale perfecto por aquí no podemos entrar yo creo que subir por aquí arriba si yo creo que si y y que voy a saltar aquí ve si vale pasamos aquí está la corriente eh gente espérate que nos vamos a poner el bicho este está en el otro lado por aquí no hay nadie lo vamos a tirar aquí ya lo ve la corriente tal vale aquí está la corriente gente tenemos tenemos corriente tenemos esta mierda que nos aliamos peligro de electricidad que cojones pues nada vamos a tener que subir por arriba otra vez osea por ahí me 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 revienta osea ahí están los pavos que no les puedo hacer nada vale hay que ir por arriba otra vez otra vez vale y no te caigas que nos electrocutamos vale perfectín vale vale eh que pasa anda que ha pasado vale vale esto es una acción que hace cuando te escondes vale tenemos la puerta así que podemos usarla teclado atentos introducir código de acceso no se cual es piratear pirateando usa L para desplazarse al nodo siguiente eeeh a ver no 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 esto aquí no es será esto no? usa para captar nodos será esto? a ver a ver a ver level 50 no se que es esto tío a ver si es aquí no me deja no se lo estoy haciendo bien aquí capturando que pasa? que pasa? que pasa? iniciando programa de rastreo vale acentos capturando como la liamos eh la liamos parda eh no se que esta pasando creo que vamos a liar parda no uff 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 se ha apretado el se ha pirateado el registro el dispositivo ha sido desbloqueado cuño para habernos matado sabes? vale tenemos dos tíos ahí osea que a ver eeeh guia fundamentos de pirateo ven a entrada de mantel joder a ver empieza en el pool me lo dice ahora cuando lo he hecho entra en salida azul y captura todos los registros verdes vale desplázate por el sistema capturando nodos con el botón x vale? se tarda más tiempo en el capturar los nodos de mayor valor si tienen porcentajes de detección más altos si te detectan tendrás un tiempo limitado para completar el pirateo antes que te bloqueen osea que hay que ir a por los verdes su puta madre bueno lo iremos haciendo poco a poco vale aquí tenemos peligro que eso está osea hay que entrar por aquí vamos para allá abrimos puertas y se que hay tíos ahí delante osea que cuidadín eh vale a ver que nos dice siguen los hologramas verdes para recibir instrucciones del tutorial sobre varias mecánicas del juego experimentas sin consecuencias poder iniciarlos en un momento vale ok aprende como moverte hacia una cobertura cambiar de cobertura saltar sobre coberturas y cambiar de cobertura primera persona yo creo que me la voy a jugar creo que este era el ultimo de la entrada y mantén lo que no se como cargarme los pies no puedo si me ven como los cargo tío no se si puedo pegar puñetazos o algo tío a ver un segundo esto que es? a ver esto es esto que es? invisible o que? no me ven se ha pirado uno, se ha pirado uno atentos pulsar, mantener que voy, que voy invisible chaval atentos tengo pistola atentos que voy invisible aun eh voy invisible aun, voy a por el otro eh no hay batería, energía que me ven, que me ven no tengo batería tú cambiar de munición pulsar, buscar pulsar, buscar un segundo vale, no tengo nada que viene, que viene, que viene estoy invisible ahora voy a por el este, va bueno eh que guapo esto de ser invisible no? mola vamos, lo tenemos que coger eh que hace, que hace, que hace? atentos eh hay otro ahí y va a venir para acá en cuanto venga nos ponemos invisibles otra vez voy por el que hace? que hace? mátalo ya joder madre mía, en serio a ver a la mierda a ver, quiero esto que es? pistola ametralladora la cogemos pero porque no tengo munición tío? a ver eh 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 tengo cuatro balas, ¿sabes? no te lo pierdas ¿tiene balas o qué? vale vaya está siendo un poco lento lo sé pero a ver eh un segundo vamos a ver si tiene este pago algo me cago en el en la alarma mira que tengo un silencio el el móvil eh con nada vale quita vale vamos a mirar todo bien no nos dejamos nada aquí hay algo eh gente usar vamos a piratear eh o sea que a ver si nos sale este bien va dice que hay que ir por los verdes que dices tío? iniciando programa de rastreo ojo la liamos eh no me deja tío no lo hago bien esto eh puta puta a ver vale vamos a ver si lo intentamos otra vez si lo entrenamos y ahora que pasa no me deja más ya o que? pues le pego una hostia eh bloqueada ah que putada tío no puedo abrirla ya me interesaba entrar aquí eh cago en su prima tío vale usar otra vez vale a ver si podemos hacerlo ahora porque atentos piratear yo creo que hay por aquí eh vale vale aquí no lo verde o sea que yo creo que es aquí vale yo creo que ya está lo tenemos eh vale vale hay que buscar el camino más corto hasta llegar al verde vale ok perfecto ok entramos ya no? y yo quería entrar aquí porque vete a saber igual aquí hay cosas interesantes a ver Mac escuchad el Doppler indica que la tormenta de arena se acerca rápido es grande y va a pegar fuerte odio el desierto confirmación visual? si el tiempo juega en contra entendido comprendido como esta? vale a mi lo que no hay nada aquí interesante a ver eh taquilla abrimos mira munición de dardo vale 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 hay que farmear chavales ya sabe eh lo más por culo abrimos que de di chip coger munición eso que es la mojadizo los cojoncillos eh caja de cerveza lo puedo coger lo que es nada que guapo lo dejamos esto que es manipulación de objeto? girar? dejar? lo vamos a mover tío no digo yo eh debilidad a usar atentos eh ahí hay algo venga va le vamos a meter una hostia lo más por saco vale que es lo que hay aquí? ni se sabe pero me meto el aumento de amortiguación caída se activa automáticamente al caer para evitar daño perfectín este es el ascensor tío what the fuck que seguramente vale lo que pasa es que de todas formas primero tengo que ir para allá eh? yo me la quiero jugar primero ojo ahora vamos primero para aquí que tenemos la puerta abierta ya seguramente aquí cogeremos algo no se pasamos ves? pero aquí no va a haber nada no? evidentemente o si? que sabe? tejados áticos pues tejados panel del ascensor selecciona la planta te he dicho tejados tío bueno pues áticos vale vale estamos subiendo o bajando eh? atentos estoy preparado por si hay gente aquí como era esto L1 estamos bajando eh? estamos bajando yo tendría que subir para arriba pero bueno uh lo que hay aquí chaval modo tutorial siguen los adornados verdes para recibir instrucciones del tutorial pero tutorial es ah vamos a hacer tutorial va igual me dice como hacerlo va modo tutorial vale que tengo que hacer? que tengo que hacer? tengo uno delante vale es que me voy a juzgar ¿de verdad? vamos a hacer O no no lo burleo tío hay hay otro no lo burleo ya no hay otro capa es que Cuidado despacito A, tomamos a dos Por lo menos De esta forma yo creo que tendría que ir para arriba, ¿no? En vez de estar aquí abajo Aquí tenemos una movida que hay que hacer Aquí está el pavo Mundo tutorial Si es que yo creo que Vale, sacamos Fuera, fuera Pulse L1 para iniciarlo O R1 para salir ¿Qué he hecho? Cuidado Tiene una piña sin querer Oh my god Bueno, yo quiero... Creo que aquí no hay que hacer nada, tío Lo que tenemos es munición Pistola metralladora Cogemos, que la tenemos ya Esto seguramente será munición Eh, a ver Aquí ya no hacemos nada, eh O sea que Nos vamos Por donde hemos venido Vamos arriba, gente Ah, que no me deja Tío, que quiero salir del monotutorial, macho A ver, eh, mantenerle dos mientras apunta Para usar el aumento del estrador de... Vale, muy bien Oigo buques Para recoger un objeto y lanzarlo Vale, ok 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 ¿Quiere salir? Eh, o iniciar... Salir Vale Nos hemos cargado estos Vale, llegar a... ¡Uy! ¿Qué dices? Si me los había cargado La lío La lío parda La lío parda Sin darme cuenta Que el tutorial era, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué mal va esto, tío? Me mata Es que me mata, tío Pero... Es que pensaba... Os lo juro, tío Pensaba que el tutorial... ¿Sabes lo que te quería decir? O sea... ¿Hay más gente? No ¿Qué hago en la puta, tío? Fuera Tenemos esto Que es munición Pensaba que el tutorial Lo había acabado Pero yo pensaba Que me los había cargado ¿No? Pues no Te jodes Herodes ¿Esto qué es? Arrojadizo Agarra de esto, nada Uy, qué susto, tío Vale, tenemos ahí... Aquí abajo Tenemos que acceder Pero quiero ver primero Sí, gente Tengo solo dos balas ¿Sabes? No te lo pierdas Hay más gente aquí, ¿eh? ¿Qué haces eso? Vale, se ha abierto ya algo a mi, ¿va, eh? Atentos ¿Qué puedo coger? Vale, vale, vale Cuatro de observación ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Vale Vale Eh, una cosa No tengo munición de esto De esto tampoco tengo munición De la pistola tengo cuatro solo Y esto catorce, ok Eh, ¿cómo hacemos esto? A ver Podemos bajar por aquí A ver si podemos avanzar por aquí Y ahí tenemos Uno Otro de arriba Vale ¿Puedo avanzar por aquí? Sí De momento sí Vale, podemos entrar al saco Podemos dar la vuelta Aquí Intentar aquí ¿Sabes? Lillar la parda A ver Tengo uno aquí al lado Ojo Que no quiero, coño No porque me tiro tres horas, ¿sabes? O sea Lo vamos a coger Lo volvemos aquí O podemos salir por aquí, ¿eh? O por aquí Espérate O por aquí no me deja ya O sea Si salimos, salimos por aquí Vale Vemos a dónde están Aquí tengo uno Cuño, hay dos, tío ¿Qué hago en la puta? Se complica la cosa, amigo Supongo cuando dice arrojadizo Jujo Me queda sin batería ¿Qué hago en? Pues tío, el arma va como el puto culo, ¿eh? Ya lo digo Vale, vamos a intentar Cercarlo en el máximo posible Ponernos invisibles y ir a por él, ¿vale? Vale, estamos invisibles ya Despacito Se me ha acabado la batería, tío En un twist, tío Ahí está el otro El otro 16.40.000 Arrastrar ¿Esto qué es? ¿Munición de pistola? La cogemos Vacío 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 Lo vamos a meter aquí, chaval Vemos aquí que hay Están abajo, vale, ok Vamos a vernos por aquí A ver qué encontramos Vale, cargamos Tornos 24 ¿Esto qué es? Periódico leer A ver Me jodas, tío Vamos a ver Vamos a ver si hay algo No hay nada Vale No tengo un metro, ¿sabes? Buscar Mira Querido chip Lo cogemos Este tío tiene una tarjeta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Me puedo tirar o qué? No Este papo tiene una tarjeta, ¿eh? O sea, que atento Comento El ciclador de aire Implantado Evita daños Por gas Qué bien Y aquí hay gas, ¿eh? Acabo en suprima, tío O sea, aquí no podemos entrar O sí, me meto ahí A ver Peligro Pero vuelvo y puedo meter ahí rápido, ¿no? ¿Salto o qué? ¿Me la juego? ¿Qué puede pasar? ¿Que empiece otra vez? Pues bueno ¿Tú ves? Vale, vale, vale Lo hemos hecho, lo hemos hecho A ver Aquí hay un pavo, ¿eh? Bueno, aquí hay unos cuantos pavos, tú Tenemos que ir para allá, ¿eh? No me gusta el puto ciclo, lo digo en serio, tío ¿Cuándo voy, tío? Hostia, está petado esto, tú ¿Me está mirando? No Menos mal que no me está mirando el chaval No estoy seguro No estoy seguro ¿Qué? Hola, cerca Uy, chaval ¿Qué es esto? ¿Me están disparando, tío? ¿Ha visto usted, eh? Atentos todos Chan ha pirateado la señal de radio de los Jin Está comprobando la conexión En cualquier momento escucharemos así No tengo munición, eh, ya A ver, que lo mire Bastantos aquí, chaval Y tengo que abrir la puerta, ¿sabes? No sé cómo voy a hacerlo Tengo que parar el pavo ¡Ojo, jojo! ¿Me ha tirado algo? ¿Vuelto? ¿Es que me ven? Jensen, estamos en el atrio Tomando posiciones en los miradores ¿Cuál es tu posición? Corre, 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 corre Corriendo como desesperado Pues mueve el culo El helicóptero enemigo se acerca Y la tormenta de arena se está acercando ¿Y no utilizaste el amplificador? Tengo que perantear A ver Espero por tu bien Que la coartada de Jin Siga intacta O que las tendrás que ver conmigo Vamos 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 Va Venga Ah, no me deja por aquí No me lo puedo creer No me deja Sí, 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 sí Corre, corre, corre Chaval Vale ¡Oh! ¡Qué chungo, tío! Tampoco está chungo, ¿no? Pero Como no sabemos Muy bien, como va todo Acceso al azote aislado Jin controlados Cambio Entendido Ya era hora Helicóptero a la vista Vale, ¿y ahora qué? Tienen muy poca munición por eso, ¿eh? No es que diga Va, voy a saco con Bien Bien, equipo de asalto En posición Esperad Equipo 1 En posición Equipo 2 En posición Equipo 3 Sí Equipo 4 En posición Ya le espera, jefe Ojos abiertos Seguro os fuera No ves la mierda Lameculos Esa puta boca Halliday Callaos los dos Cinco en posición Todo el mundo atento Sin ha contactado con el comprador Estáis en línea Objetivo en la zona Recordad Sing está ahí Apuntad con cuidado Tienes pelota, Sing Realizando la compra Con una tormenta Acercándose El mérito es todo De la madre naturaleza, señor Puedes llamarme Sephard Como mi perro Son estas las armas? ¡Hala, qué guapo! Los aumentos Cada vez es más complicado Conseguirlos Las armas siguen en el helicóptero Enséñame la pasta y... ¡Pero qué! Ya, toma por culo Hostia, ¿este quién es? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, tío! Nos han aguado la fiesta Se para muerto ¿Cómo? ¿Quién has ido? ¿Pero qué está pasando ahí? Miller No son los Jin Repito No son los Jin ¡Hala, hala, hala, chaval! Andan tras las armas ¡Abrid fuego! ¡Abrid fuego! ¡Armas fuera! ¡Disparate! ¡Joder! Van al helicóptero Puedes disparar ¡Negativo, negativo! ¡Nos están disparando! ¡No podemos dejar que despegue Jensen! ¿Y qué coño hago? De acuerdo De acuerdo Sería el acceso Segundaria Interferir la aplicación ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? ¿Y qué hago? Ve a la entrada Mantener A ver un segundo No permitir que el helicóptero escape Proteger a Shin Joder Tantas cosas no puedo A ver Me tiro, ¿eh? Jensen La tormenta Nos ha dado Algo de tiempo Pero tienes que Inutilizar Ese helicóptero Recibido El helicóptero, tío Me estoy caiendo como Toma 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 A ver un segundo Un segundo Que estoy pillando Son duro No sé qué he hecho, ¿eh? Ahora mismo sé qué he hecho ¿Pero qué hago con el puto helicóptero? Jensen Capullo de mierda ¡Calla, coño! No sé qué he hecho Que tengo que hacer, tío ¿Eh? Toma una mierda Eh... A ver un segundo Que no me deja nada, tío No me deja hacer nada Ahora Me está equipando por todos lados Me mata, me mata Me mata este Para mí, inventario Momentos Un segundo Ya por la picha a un lío, tío Inventario Un momento No tengo más A ver Es que no tengo Para aumentar O sea, mantén Para cancelar Toda la vez Así Designar aumento L1 Vale Ya no sé cómo estoy haciendo, ¿eh? Estoy muerto ya Si es que no... Fin de la partida Cargar el guardado más reciente Venga, va Es que no... No sé, tío No... Vamos a ver A ver dónde esté el guardado más reciente ¿Sabes? Continuar Vale Esto va mal No se acorralan Vamos a perder a Singh Jensen, no llego hasta él Vale Jensen La tormenta nos ha dado algo de tiempo Pero tienes que inutilizar ese helicóptero Recibido ¿Cómo? 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 ¿Qué está el cabrón? Vale Vale ¿Qué está el cabrón? Voy a permitir que el control escape ¿Y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer, tío? Aquí Vale Ahora me da la batería Ok, ok Ahora sí Jensen ¡Uy! Susto, coño Ah, de nada Meta Mierda ¡Oh, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tío? Bueno, nos habíamos metido un frego antes porque hemos entrado muy a saco Y no, qué es esto, tío Ojos artificiales para extremidades Desde PCs Microscopia Evolución controlada por el hombre para todos Vale Esto es que empieza el fuego ahí aquí Cuando se haga, los Illuminati no controlarán a los hombres y mujeres como vosotros según la vía planeada Escenas de horrores en las calles de Detroit De locura se ha hecho presa de los poseedores de aumentos mecánicos Sangai Los Ángeles Ankara Dubái La gente está muriendo Millones de personas La búsqueda de supervivientes en Pancaya se ha transformado en una misión de rescate La República Checa lidera una lista cada vez más numerosa de países que quieren reubicar a sus ciudadanos aumentados Es un mundo nuevo, Alan Y tiene miedo de nosotros Enviados a barrios seguros y segredos Salimos crisis cerrado hoy No creerías que terminaría con el incidente, Aumen Somos las víctimas Es una venganza por una tragedia que no pudimos controlar Controlan las noticias Ocultan la verdad bajo la desinformación Múltiples detonaciones Parecen coches bomba Otro ataque terrorista Esta vez en una comisaría El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Ha ordenado El nuevo equipo de inteligencia antiterrorista Tendrá jurisdicción global Bueno, gente No vea Vaya caos, ¿no? Apocalíptico, ¿eh? No dejaré que vuelva a suceder Vale, esto era como una introducción Que era una misión de introducción parece ser Y vamos a ver Hemos estado hoy un poquillo cortillos, ¿no? En el tema de la primera Cuando estamos en el encontro Porque me he tirado ya saco contra ellos Y ha sido lo peor que he podido hacer Ya veis que es bastante sigilo Y como sabéis Ya está ¿Qué nos han costado los sucesos de Dubái? Conocían los riesgos ¿Cuántos activos hemos perdido? Todos La tormenta de arena no ayudó La misión ha sido un éxito Es evidente que tu definición de éxito es generosa Sin embargo La naturaleza errática del ataque Podría beneficiarnos La Interpol estará confusa durante semanas Y bajo nuestra dirección continua La gente terminará aviniéndose Después de todo apostamos por el largo plazo Eso nunca ha cambiado ¿Eso crees? Debo recordaros a todos lo mucho que nos hemos desviado del rumbo El incidente Aumen causó un cisma en la sociedad La situación es peor de lo esperado Y cada día se vuelve más inestable No podemos tolerarlo Para asegurar el éxito de nuestra visión Debemos eliminar a todos los elementos perjudiciales Nadie Te lo discute Pero déjame volar a Nueva York Y evaluaré la situación personalmente Ya podríamos tener los votos necesarios Para aprobar la ley de restauración humana Muy bien Stanton Acompáñalo Acompáñalo Tal vez necesitemos ejercer presión financiera Además de política Para silenciar a los que se opongan Procede Elizabeth Contactaré contigo No saldrá bien, Lucius Ni con el dinero de Dow Sabes que Rand encontrará hombres débiles E inútiles en Nueva York Y como Nathaniel Brown sigue siendo un factor desconocido Por supuesto Por eso hemos dado luz verde a nuestra estrategia alternativa Has hablado mucho en el pasado, Paige Es tu oportunidad de cumplir Todo está en orden Podemos empezar cuando quieras Vaya ojos, tío ¿Son seguras tus comunicaciones, Bob? Ya no parece tener ojos en todas partes últimamente Él y su colectivo Jaggernaut Ya no, no dará problemas Ya me he encargado ¿Bueno? Dubai puso los cimientos Es hora de llamar la atención de todos Paige Activa la célula durmiente La célula durmiente Madre mía ¿Qué cojones era eso? O sea, ahí no había ni Peter Eran todo hologramas, tío Ojo Madre mía No es que se haya muerto, es que No es que se haya muerto, es que se haya muerto, es que se haya muerto, es que se ensara Miller, soy Jensen. Estoy bajando del tren. Recibido. Me darás el informe cuando llegues. ¿Vienes directo a la oficina? Salvo que pase algo en el punto de control. Tu documentación está en orden, así que agacha la cabeza. Cambio y corto. ¡Hala, qué fijo, ¿no? Me hago el jadal. Vale, chavales, lo vamos a dejar aquí. ¿El juego mola? Sí. Me está gustando, ¿eh? Lo único que no me gusta es tanto el sigilo, pero bueno, me tengo que acostumbrar. Espero que os haya gustado a vosotros también. Dejar un like y compartirlo, ¿no? Que sabéis que muchísimo. Como siempre, en la descripción tenéis todas las redes sociales. Continuaremos subiendo este pedazo de juego. Voy a intentar subir más gameplays durante la semana de varios juegos más de modo historia. Y dejar lo que es el fin de semana para el cooperativo, ¿vale? No os preocupéis, porque esto que estoy hablando ahora y están hablando de ellos, pues lo volveremos a ver en el segundo gameplay de este juego. O sea que nada, chavales, un saludo y un abrazo. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.